La Oficina de Turismo de la Municipalidad de Buenos Aires dio inicio con los talleres para la construcción de los mapas turísticos de los distritos del Cantón. Ya se visitaron Changuina, Brunca y Pilas y esperan continuar en nosotros. El 17 de julio estarán en el Salón Comunal de Volcán, el 21 de julio en el Salón Multiusos de Térraba y el 25 de julio en el Salón Comunal de Colinas. Estas reuniones comprenden de 2 a 4 de la tarde. Los interesados en formar parte de esos talleres deben inscribirse por medio de un link que se encuentra en la página en Facebook de la Municipalidad de Buenos Aires. Las personas quienes desean visitar Buenos Aires y conocer más de los destinos turísticos pueden comunicarse con la Oficina de Turismo al 2730-0179 con Iván Hidalgo, promotor turístico. Visite la página web www.descubrebuenosaires.com y la Guía Turística Cultural del Pacífico Sur. Gracias. 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 Gracias.